Vea que es un día diferente, un día festivo. Los niños de Comunión inundarán con su alegría toda la plaza y las campanas al vuelo anunciarán al barrio que Dios mismo está en su plaza. Todos estaremos ahí para acompañarlo, para pedirle, para rogarle, para adorarlo, como Dios en la Eucaristía se merece. Reposteros, altares, flores, incienso y lo que sea necesario para hacer una jornada inolvidable. Nada más pensarlo me da un huelco el alma, porque sé que ese va a ser el gran día de Carranque, la recuperación de su antigua tradición del Corpus y la demostración de amor al Señor más auténtica, de todos los vecinos y que este año por fin lo veremos. Pero antes nos queda una salida profesional. Un año en el que nuestra bendita Madre del Sagrario estrenará un nuevo trono de orferraría plateada. Este año intentaremos que luzca más y mejor como ella se merece. Madre bendita del Sagrario, Reina y Señora del barrio de Carranque, Rosa Inmaculada que va tras la estela de tu Hijo, nuestro Salvador que es verdad y vida, Madre misericordiosa que vela por tus hijos, faro de luz, que nosotros peregrinos que buscando la luz de tu verde mirada nos volvemos hacia ti, implorando siempre tu protección y auxilio. Ha llegado el momento que muchos esperáis y vamos a descubrir la que será la mejor llamada y la que es voz de nuestro grupo parroquial, anunciando por toda la ciudad que nuestro Padre Jesús de la Verdad y María Santísima del Sagrario van a recorrer un año más su barrio de Carranque, el próximo sábado 19 de marzo. Además, un día señalado ya que es el titular de nuestra parroquia, nuestro querido y glorioso patria de Casa de San José. Ruego pues a la autora del cartel y del presidente del grupo parroquial acudan a descubrir la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!